Ale Venturo demandaría al gato Cuba tras fin de su romance y según dicen, Melissa Paredes le habría recomendado el abogado. Y es que recientemente Ale Venturo y Rodrigo Cuba sorprendieron por una decisión inesperada que puso triste a sus fanáticos. Se trata del fin de su relación tras ya haber formado una familia, sin embargo detrás de aquel rompimiento habría algo muy fuerte, a tal punto de que la empresaria tiene un nuevo abogado. Así lo dio a conocer el programa Morifuego en una nota sobre la mudanza que tuvo el gato Cuba de la vivienda que compartía con Ale para trasladarse ahora al hogar de su madre. Pese a que evitó declarar, la reportera de Rodrigo reveló que Melissa Paredes le recomendó a un penalista. De acuerdo a la locutora de la nota, Ale tiene consigo un nuevo abogado que anteriormente ha defendido algunos personajes de la farándula peruana, pero hizo hincapié en que Paredes le hizo la sugerencia de que se pongan en contacto. Lo otro que ha trascendido es que Ale ya se habría puesto en manos de un abogado y ¿saben quién se lo habría recomendado? Pues nada más ni nada menos que Melissa Paredes vaya vaya como están terminando las cosas, expresaba la reportera de Amor y Fuego en el informe. Pero Melissa Paredes habla del fin de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, pues luego de que se diera a conocer que Ale y Rodrigo pusieron fin a su romance, la que no habría sido ajena a ello fue Melissa Paredes, ello debido a que mediante sus redes sociales compartió un video que habla sobre las situaciones difíciles y las relaciones que son conflictivas, siendo una de sus publicaciones que dice lo siguiente, hay gente que lleva años en un bucle tóxico y las banderas rojas flamean ondean demasiados tiempos, las alarmas suenan y cuando eso ocurre siempre es más saludable marcharse o dejarse ir, y yo sé que estoy diciendo esto y no es muy popular, pero es lo que hizo nuestro señor, de la misma manera otro extracto de dicho video, que dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram, Paredes hace referencia a los abandonos que existen luego de haber concluido un vínculo amoroso con una persona, diciendo esto, a veces solemos criticar a los que abandonan un empleo e incluso a los que abandonan un país, una profesión o una pareja abusiva, a los que se echaron atrás, las relaciones enfermizas pueden destruir nuestro destino, arruinar nuestra fe, ¿será que acaso esta publicación va dirigida específicamente a su ex el gato Cuba? ya que como vimos, esta es una nueva relación que no ha funcionado para el gato, así que no sabemos si el problema es él o tal vez las parejas que le toca, ya como sea, nuevos detalles se darán a conocer posteriormente, si te gusta mi contenido, yo soy Lovely Less, dale me gusta a este video y bye bye.